Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo capítulo más del ABC del Tesoro, el podcast donde yo los acompañaré a ver los misterios, conspiraciones, teorías, criaturas más atesadoras en la historia de la humanidad. Obviamente lo haremos en orden alfabético y antes de iniciar primeramente quería agradecerles a todas las personas que vieron el anterior vídeo, que dejaron su me gusta. Tuvimos cerca 30 visualizaciones, hágas de Tedros que ahí vamos. Así que bueno, espero que este vídeo les guste muchísimo más, aclararles que vamos a seducir un poquitito el tiempo del vídeo, ya que tengo voz de pito, no hace falta que me lo digan, y para que sea un poquitito menos tedioso. Así que con esa pequeña introducción, comencemos. No existe cultura alrededor del mundo que no menciona en sus leyendas y folclor a una raza de seres pequeños, con aspecto humanoide, pero muchísimo más chicos. Por eso el día de hoy les traigo los enanos. No, no es cierto. El día de hoy vamos a ver un poquito más sobre los duendes. Vamos a saber un poco más sobre su origen, algunas curiosidades que existen sobre ellos. Existen una gran variedad de criaturas mágicas fantásticas, pero los duendes son muy especiales y diferentes a ellas, porque se encuentran en un limbo, en un limbo entre los humanos y las criaturas mágicas. Normalmente se les suele representar como criaturas de un tamaño bastante pequeño, y depende de la tradición a la cual nosotros nos estamos definiendo, podremos encontrar que los duendes tienen buenas u oscuras intenciones. Su tamaño regularmente no supera el de un niño, aunque muchas personas que los han presenciado dicen que pueden llegar a medir incluso menos de un metro. Para remontarnos y ver un poquitito más sobre el origen de estas criaturas, tenemos que irnos a Irlanda, donde son un auténtico símbolo nacional. Ahí se les conoce con el nombre de leprechaun y suelen vivir en los bosques, de los lugares de los cuales ellos son guardianes. Tienen la fama de ser muy ricos y de considerar peroles llenos de oro, los cuales fueron entesados en tiempos de guerra. Cuenta la leyenda que si tú te encuentras con uno de esos peroles y lo miras fijamente, no podrás escapar. Sin embargo, si desvías la mirada, ese perol lleno de oro desaparecerá para siempre. En la actualidad se les representa con vestidos verdes, con zapatos con hebillas muy grandes, y un sombrero de punta. Aunque en la antigüedad se les representaba más bien con ropajes rojos. Sin embargo, hay que decir que los duendes no son exclusivos de Irlanda. Los podemos encontrar en países como España, Alemania, Países Bajos o incluso en Latinoamérica. En lugares como México, Honduras, El Salvador, Perú, Argentina, Chile. He escuchado también muchas veces relatos de personas que dicen que la ropa que llevan estos seres varía dependiendo del lugar, región e incluso la cultura del lugar. Lo cual se me hace algo muy lógico porque un pinche duende esquimal no va a estar con sus mallitas, ¿ok? Tiene que estar abrigado. O sea, serán muy mágicos, pero el frío y la calor se la pelan, ¿ok? Para serles honestos, he estado indagando sobre de dónde nacen los duendes, si es que lo hacen o de dónde mueren, si es que lo hacen también. Y la verdad es que existe muy poca información sobre esto. Les puedo hablar desde mi experiencia. Muchísimas veces, en especial yo acá en Latinoamérica lo he visto mucho que venden duendes desactivados o algo así. Yo he escuchado que venden ese tipo de duendes y que tú los tienes que agarrar, los llevas a la luz de la luna, etcétera, y el duende cobra vida. La verdad también me parece una mamada. La teoría que me parece más lógica, dentro del tema paranormal, claro, escuché una vez que dijeron que los duendes nacen, o bueno, realmente los duendes son aquellos niños que no fueron bautizados y murieron. Y a mí esa es la teoría que más me convence. Llámeme al ojo, llámeme al ojo, no me interesa. Y podemos ver a unos niños que jugaban cerca a un canal de regadío y un adolescente que estuvo con ellos pudo grabar a un duende acercándose. Al ver a este ser salen corriendo del surto. Los duendes son conocidos también por tener un poder mágico. He escuchado que zoban niños, que duban bebés. ¿Cuál es la razón? ¿Son curas? ¿Son padres? No, obviamente no, solo son duendes. ¿Pero por qué se zoban a los niños? Posiblemente la razón de esto sea bastante oscura. Quizás tenga que ver con el tema de que su magia proviene de la inocencia de un niño. Pero esta magia, esos poderes que ellos poseen, está bastante limitada por una sola cosa. Un trébol de cuatro hojas. Seguramente lo hemos escuchado, hemos visto películas diferentes a esto. Y los trébols de cuatro hojas son su debilidad. Lo cual me hace preguntarme a mí, ¿realmente son tan poderosos? Si son tan mágicos y tan poderosos, ¿por qué chingados se les puede desotar con un trébol de cuatro hojas? Y yo acá me lo estoy jugando, ¿eh? Estoy grabando esto en la noche. No sé qué hora. Son más o menos las dos de la madrugada. ¿Ok? Hay una posibilidad de que un duende salga de aquí abajo y me viole. Pero aún así yo lo digo, es una pendejada. Son muy poderosos, pero no pueden con un trébol. ¿Qué pedo? Otra cosa que debemos decir de estas criaturas es que son unos rompehuevos. ¿Ok? Hay que decir las cosas como son. Son unos rompehuevos. Les gusta. Son traviesos por naturaleza. Lo cual va un poquito de la mano si se ponen a pensar con la teoría de su origen que les di hace un momento. De que son niños. Los niños son rompehuevos. Son traviesos. Y los duendes lo son. Les gusta que hagas la llave y lo pongo por acá. Que me como el sándwich que dejaste sobre la mesa. Que me como a tu hermana. Etcétera, etcétera, etcétera. Les gusta jugarte muchísimas bromas. Y dependiendo a la conducta que tú tengas, especialmente con la naturaleza. Las bromas van a ser más livianas o pueden ser bromas más pesadas que incluso pueden llegar a causarte la vida. Imagínate que estás durmiendo. Y solo porque, yo que sé, talas un árbol. Un duende te vio. Estás durmiendo. Te vas a dormir. Y el duende parte huevos. Dice, ah, pendejo, te gusta talar árboles, ¿no? Pues tala esto. Y agaza y prende la llave del gas. ¡Uy! Se acabó. Te moriste. A eso nos referimos cuando decimos que las bromas pueden llegar a ser muchísimo más pesadas. Por parte de estos seres. En muchas ocasiones también, seguramente ustedes han escuchado relatos de duendes que llegan a enamorarse de las personas de la casa. Particularmente de las mujeres. Porque ya hablaremos de esto un poquitito más adelante. Todos los duendes son masculinos. Son hombres. Así que llegan a enamorarse de las personas de la casa. Y que hogas dan y que se llevan la sopa interior, ¿verdad? La tanguita. El brasier. Y eso pasa. Y he escuchado que la manera más eficaz para que eso deje de pasar es amasarle un hilo de color amarillo y otro de color rojo. No sé cuál sea el motivo específico. Pero esos colores se pelen a este tipo de criaturas. Y de esa manera dejan de alzar las cosas que son valiosas para ti. Tenemos que indagar también un poco sobre la apariencia física que tienen los duendes. Muchas personas dicen que además de ser muy parecidos a los humanos, pueden también asemejarse animales. Pueden tener una belleza bastante encantadora. Según los cánones y normas humanas. O también pueden mostrarse velludos y con una frialdad bastante grotesca. Que yo hablando desde lo personal, en todos los videos que he visto, ya ubican, ¿verdad? Esos videos de duende real grabado en cámara con una cámara de un Nokia 86 de la perga. Que se ve ahí el pixel y el duende ahí al lado. Los he visto y son osorosos. Son mega osorosos esos pendejos. Que si nos ponemos a pensar, nos puede dar un indicio de por qué son tan culeros. Por qué son gruñones siempre. Por qué hacen travesuras. A ver, eres un duende. Estás osoroso como la verga. Ya llevas viviendo cerca de 300 años. Y para el colmo tienes los huevos así, hinchadísimos. Porque no existen féminas de tu raza. Solo hay duendes varones. Lo más bajo que haces es aparecerte un niño gordo para verlo coser y zeírte de algo. O sea, tienes que encontrarle la esencia a la vida. Tienes que zeírle de algo. Y qué es lo que haces? Asustas a la gente o les juegas bromas. Yo no los culpo. Cada vez estoy empatizando más con estos culeros. Y hablando de los videos, ¿ustedes se han dado cuenta cómo con la evolución de las cámaras, de los celulares? Obviamente ya sabemos, por ejemplo, los nuevos celulares de Samsung. Y eso no es una mención pagada. Ojalá lo fuera, ¿eh? Pero vieron las nuevas cámaras de Samsung? El zoom que tienen. A la verga, ¿eh? De aquí a dos cuadras enfocas a alguien y se le ve hasta el último vello del culo. Así de poderoso. Pero bueno, con la evolución de la tecnología y de las cámaras principalmente, se han dado cuenta cómo cada vez hay menos videos de duendes, fantasmas, etc. Y cada vez hay más videos y se ven con más de solución los videos y fotos de naves espaciales. ¿Qué pedo? ¿Por qué pasa eso? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de por qué sucede eso? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Acaso los duendes solo pueden aparecer en los píxeles? ¿Todos píxelados los culeros? Porque videos en alta definición, ¿eh? Y yo los he buscado. He buscado videos para editar este video que estoy haciendo ahora. Videos de duendes claros. No hay ni un puto video así. Todos píxelados a la verga. Bueno, vamos a continuar. Entre otros datitos, podemos decir que la agresión por parte de los humanos a árboles, plantas, animales, en sí, la naturaleza en general, es como una ofrenda hacia los duendes. O sea, ellos lo consideran como un insulto. Generalmente suelen vivir en comunidades, no son seres muy solitarios. Viven en comunidades, en ríos, bosques, montañas, o incluso en las casas de la gente. Están esencialmente legados a elementos como avatar, el calvito, a la tierra, al agua, al aire y al fuego. Viven muchísimos años, pueden alcanzar a tener hasta 500 años o incluso más. Pero no mueren, sino que empiezan a menguar hasta desvanecerse por completo. Éticamente pueden llegar a ser neutros, es decir, que no se conocen entre el bien y el mal. Sin embargo, suelen tener una inclinación positiva hacia personas que tengan buenas intenciones y una percepción negativa de las personas que son malas. Sus principales ocupaciones son la música, la danza, las luchas, los juegos y el amor. Básicamente, ¿se dan cuenta? Básicamente son un millenial. O sea, son un puto millenial. Mira, vive en tu casa sin pagarte un peso, ¿ok? Le gusta la música, le gusta la danza, las luchas, los juegos y el amor. Es un puto millenial que está en su casa, que no quiere trabajar, no quiere estudiar. Está con su pinche guitarrita todo el día jugando y con su chica, ¿no? Y por último podemos decir que sí tienen cierto gusto hacia la leche, la miel, los sabores dulces principalmente, los cigasillos y por supuesto, cómo no, el alcohol. Ahora vamos a tomar un tema que estamos hablando en principio sobre el que solamente hay duendes masculinos. Y este no es un tema de machismo, no me vengan con que ¡Ay, opresor! ¡Pucho opresor! ¡Cancelen a este pendejo! No, las cosas son así. Quizás se deba a la misma naturaleza, al mismo estilo que tienen los duendes. Un estilo tosco, un estilo un poco descuidado. ¿Y cómo se se producen? Pues es un misterio, ya les dije. Un duende, básicamente no se se produce, por eso están imputados. Y el equivalente a un duende, pero femenino, las teorías dicen que llegarían a ser las hadas o las ninjas, que son criaturas que pertenecen, son criaturas mágicas obviamente, y que pertenecen a la misma mitología de los duendes, pero que tienen habilidades, capacidades y formas y estilos de vida muy distintos a estos. Otro dato curioso también es que algunos duendes pueden vivir bajo el agua. Si bien hoy en día, estas historias de duendes marinos que viven en el agua, acuáticos, se desconoce. Antes eran muy famosas, como por ejemplo, cuenta la leyenda que en la Edad Media, el zey Ulster, quedó dormido en la playa, y cuando se despertó, tres pequeños duendes estaban tratando de llevárselo. ¿Para qué? Quién sabe. Pero él, al despertarse, agasó, logró reducirlos y atraparlos en botellas. Se los llevó a su deino, y en ahí los duendes le dijeron que si les dejaban escapar, le iban a conceder tres deseos. Es así que le dieron los tres deseos, y él los liberó. ¡Pum! Fin. Fin de la historia. Y supuestamente, a lo que he estado investigando, esta historia podría ser el origen quizás de la historia de Aladín y la lámpara mágica, que te concede tres deseos. Otro dato curioso es que en Europa existe una ley que protege a los duendes. ¡Pum! Esto para los latinos es una bofetada, ¿no? Es como, a ver, es como una probadita de primer mundo. O sea, en aquí ni yo tengo derechos, pendejo. Y en Europa están tan avanzados, su sociedad, y está tan blindada, de cierta manera, que ya le están dando derechos a los duendes. No mames, o sea, los duendes, tú por, yo qué sé, profanar a un lugar sagrado, donde supuestamente viven duendes, tú te puedes ir a la cárcel. Así de avanzados están, ¿te imaginas cómo fue aprobar eso en el Congreso? Porque, hombre, ¿qué tal si protegemos a los duendes y a los minotaurios, tío? Los minotaurios, que tengan a su madre, pero los duendes sí, por favor. Imagínate eso, pendejo. O sea, aquí es inimaginable. Como te digo, ni yo tengo derechos, pendejo. ¿Eh? Y en Alley están aprobando derechos para criaturas mitológicas. Impresionante. Y por último, tenemos que decir que el significado de duende viene del irlandés, y básicamente significa cuerpo pequeño. Y de esa manera hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado mucho más que el anterior. Por favor, dale like, suscríbete. Déjame en la caja de comentarios si tienes alguna experiencia sobre estas criaturas. Que seguramente la tienes, porque, como decíamos, este tipo de criaturas es tan universal que prácticamente, no importa de qué parte del mundo seas, muy seguramente conoces a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que alguna vez tuvo una experiencia paranormal con estos seres. Incluso yo he escuchado de personas que hicieron tratos con esos pendejos. O sea, qué turbio. Que hacen tratos y que ellos te dan suerte o buena fortuna. Y tú, a cambio de eso, pues, les das que la comidita, que las galletas, incluso juguetes. Así que, bueno, dale like, suscríbete, comenta, por favor. Compártelo con tus amigos. Hemos llegado al final. Buenas noches.